El presidente del Gobierno, le pido que nunca más me vuelva a hablar en esta Cámara de Derechos Sociales ni hacer ninguna alusión al Partido Popular sobre Derechos Sociales. Y para buscar un mejor equilibrio en el ratio empleo público-empleo pibao, más allá de la no reposición de efectivos que se ha introducido en el presupuesto de 2012, se tomarán medidas adicionales que permitan avanzar hacia un modelo de administración que con mayor eficiencia sea capaz de generar ahorros en este terreno. Para poner un ejemplo, se reducirá el número de días de libre disposición. Se ajustará el número de liberados sindicales a los dispuestos estrictamente en la ley. Se equipararán. Vuelvo a pedir silencio. Es obvio que en el discurso del señor presidente habrá quien le guste y quien no, pero ruego silencio para que podamos escucharlo todos. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores. Se facilitará la movilidad de los empleados públicos. Y, dadas las circunstancias de la economía excepcionalmente graves, pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinario. Señor presidente del Gobierno, el mayor recorte de derechos sociales de la democracia es el que nos trae usted aquí hoy a esta Cámara. Por eso también va a pasar a la historia. Señor presidente, usted es el responsable de lo que ha ocurrido aquí, porque la política económica la ha hecho usted. Los presupuestos los ha hecho usted. Nunca le han faltado apoyos de unos o de otros para aprobar sus medidas y usted no ha aceptado lo que muchos grupos, no solo el mío, sino muchos grupos, le llevamos diciendo durante muchos años. Usted es el responsable y, por tanto, es el responsable de traernos aquí estas medidas improvisadas e injustas, consecuencias de sus errores, de sus improvisaciones y de no hacer caso a nadie. Es por su culpa, señor presidente del Gobierno, por su culpa. Y termino ya. No le vamos a dar un cheque en blanco, señor presidente, de ninguna de las maneras, por sus antecedentes, por sus políticas, por sus improvisaciones, por sus rectificaciones, por su responsabilidad y por su falta de credibilidad y por su demagogia. Porque decir ahora aquí que tienen que pagar más el déficit, los que tienen más, cuando lo que trae es de pensionistas y empleados públicos es pura demagogia. Señor presidente, no vamos a darle un cheque en blanco. Y tenga usted claro una cosa, porque es bueno que dejemos las cosas claras. Yo no voy a apoyar la congelación de las pensiones de nuestros jubilados. No la voy a apoyar mientras no se modifiquen los gastos que está haciendo la Administración, incluidos los de partidos políticos. Sí. Sindicatos, sí. Y organizaciones empresariales, sí, señor presidente. Y, por último, estamos dispuestos a hablar, como no podía ser de otra manera, de un recorte justo y equitativo y que afecte a todos. Pero no esto. Y, señor presidente del Gobierno, le digo una cosa. España sigue necesitando un plan completo. Es que llevamos meses diciéndolo y repitiéndolo. Donde se recojan las reformas estructurales, como la laboral, que lleva dos años y medio empantanado sin que usted haga nada. Y de la reforma fiscal, lo único que hemos oído es que no descarta usted subir los impuestos. Lo acabamos de oír ahora. Va usted por muy mal camino, señor presidente. ¡Gracias!